Cepilla el dinosaurio Oliver, peinalo, peinalo aquí, con el cepillo, así mira, así, 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 entonces vamos a un hotel, traigo una gripa que no me la aguanto, que mi amor, que mi amor, que mi amor, que mi amor, ¡Gracias! 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 ¡Roddy! ¡Gracias! 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 ¿Marshall? ¿Qué estás haciendo? Es una sonrisa, mi rana campeona de saltos. Será una campeona después de ganar el campeonato rana balusa de hoy. La rana que sarte más fijo, gana. Entreno a sonrisita para que salte así Oye, mi abuelo Estoy bien, vamos Ella parece ser muy buena Hola, pues acabo de grabar Bueno, no es cierto, no grabé, pero me maquillé Como Katrina Hice el intento Lo que me dejó hacer es esa cosita Para un concurso Así que pronto les estaré diciendo Que me regalen un like ¿Verdad, mi amor? Al menos ya no le da miedo Ay Ay, va para allá arriba Me escaló I-O-U Oliver Oli ¿Quién quiere lechita? Ah, ¿te vas? Ven ¿A dónde vas, cara de mono? Gordito, ¿por qué me abandonas? ¿Dónde está Oliver? Oliver Oliver ¿Dónde estás? Que no te veo Oliver 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 Queen zombie Cállate 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 Purple spider White ghost Orange hulky Orange hulky ¡Suscríbete al canal!